Hola a todos, bienvenidos al primer módulo del curso virtual CPEC UNICEF sobre cómo son los adolescentes y cómo abordarlos desde las políticas públicas. Mi nombre es José Florito, soy coordinador de proyectos del programa de protección social de CPEC y me he dedicado siempre a la política social dirigida a los adolescentes y a los jóvenes, enfocándome sobre todo en salud sexual y reproductiva, educación y empleo. Soy politólogo de formación y estoy cursando un máster en economía aplicada. En primer lugar es necesario hablar de qué son los adolescentes. En general esta población ha sido invisibilizada por los decesores de política pública que se han concentrado más en lo que son los niños y en lo que son los jóvenes. Por lo tanto es necesario que rescatemos el concepto de la adolescencia en toda su complejidad. Eso implica entender que no hay una sola adolescencia sino que esos años que van desde los 13 hasta los 19 años están cruzados por múltiples cuestiones asociadas a la identidad, a la conformación de un espacio propio, a la relación con la familia, con el entorno y sobre todo al proceso de autonomía que luego lleva a la adultez plena. Por lo tanto tener en cuenta estas heterogeneidades es fundamental para abordarlos desde las políticas públicas con un enfoque realmente integral. Esto involucra por supuesto tener en cuenta los grandes hitos que atraviesan los jóvenes durante estos años. En primer lugar la terminalidad educativa que es un desafío en Argentina en la actualidad. Solamente la mitad de los jóvenes terminan en la escuela secundaria. En segundo lugar los derechos sexuales y reproductivos. Durante esta etapa la mayoría de los jóvenes inician su vida sexual y no muchas veces cuidándose o teniendo plena autonomía para decidir sobre su cuerpo. Y en tercer lugar el ingreso al mundo de trabajo. En Argentina desde los 16 años los adolescentes están habilitados a trabajar bajo un régimen especial. Sin embargo muchas veces eso atenta contra su trayectoria educativa porque trabajan en empleos informales sin la protección necesaria. Todas estas cuestiones son algunas de las que vamos a estar considerando en este curso teniendo en cuenta el material bibliográfico particularmente preparado para ustedes y también otro material específico como notas en diarios y artículos periodísticos para saber cómo se representan a los adolescentes hoy en día en la sociedad argentina.